A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Con un abono mensual, permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio, enperspectiva.net barra socios. Comenzó la temporada turística y se nota, al menos en estos días, una presencia menor de visitantes extranjeros, por ejemplo en Punta del Este, el balneario elegido por miles de argentinos y brasileños para vacacionar. Algo similar se puede observar en otros destinos de la costa este del país, por lo menos si comparamos en relación al récord que había significado la temporada anterior. Y la realidad es que se complicó lo que venía siendo una tarea relativamente sencilla, que era convocar turistas de los países vecinos. Argentina, sabemos, sufrió una fuerte devaluación en el último año y Brasil no logra despegar luego de la caída de su economía, por lo que se aguarda una reducción también de la actividad hotelera, inmobiliaria y gastronómica en nuestro país. ¿Qué panorama se observa desde el gobierno? ¿Qué estrategia a largo plazo existe para promocionar Uruguay en países extra-región? Bueno, lo vamos a hablar en los próximos minutos aquí en estos momentos en perspectiva con la Ministra de Turismo, Lilian Quechichan. Ministra, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirla por aquí. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto para mí estar con ustedes. ¿Empezó la zafra para ustedes? ¿Lejos de las vacaciones? No, ya hace tiempo que empezó la zafra. No llega el verano, pero viene trabajando muchos meses antes para prepararlo. ¿Y la Ministra, en qué momento se toma descanso? Bueno, me preguntaban ahora fuera de micrófono. Recién en las últimas semanas de febrero. Enero y los primeros días de febrero hay que estar al pie del cañón porque siempre hay cosas que hay que resolver. Para Rocha, ¿no? Bueno, siempre he ido a Rocha. Hace tres años estoy yendo a Punta Colorada porque también vamos con la familia, con los nietos, estamos más cerca. Pero sí, soy una enamorada de Balizas de hace 30 años. Está bien, una fanática ahí. Dicen que es políticamente incorrecto que una ministra diga esto, pero realmente lo digo siempre, ese arroyo, esas dunas y esa playa de Balizas a mí me parece de los paisajes más lindos del Uruguay. Muy bien. Ministra, a ver, antes de empezar a hablar de la temporada en términos más generales, me gustaría preguntarle por un tema que ha acaparado la atención en los últimos días que tiene que ver con la situación en Carmelo, ¿no? Y las repercusiones que pueden darse en materia turística allí en esa zona. Bueno, a raíz de este inconveniente con el puente, por estos barcos que chocaron contra él y que destrozaron lo que es el puente giratorio de Carmelo. Bueno, desde el Ministerio, ¿cómo se ve la situación? ¿Y se han podido comunicar, por ejemplo, con los operadores locales previendo lo que puede ser el impacto? Bueno, hay mucho turismo por estos días, ¿no? Que llegaba habitualmente a Carmelo, de lanchas de Buenos Aires. Sí, indudablemente es una situación que nos preocupa. Obviamente el contacto es permanente. Carmelo se integró ya desde el año pasado a lo que nosotros llamamos el Corredor de los Pájaros Pintados, que son esos cinco departamentos del litoral del río Uruguay, en donde el Ministerio viene trabajando como región ya hace un buen tiempo. Carmelo se integró, es realmente un lugar no solo bellísimo, sino que tiene hoy desde la enología, desde los vinos, desde el turismo náutico, que nosotros hemos promovido tanto, un desarrollo muy interesante. Y sí, indudablemente esta situación en el puente, la falta de conectividad, nos preocupa y ahora no tenemos otra que esperar a que cuanto antes se pueda resolver esa situación. ¿Hay alguna medida prevista o algo que se pueda hacer? No, solamente esperar que se establezca. Estamos en contacto, obviamente, con los operadores, pero en la medida en que el problema es un tema de infraestructura, no hay más remedio que esperar a que esa infraestructura vuelva a cumplir el rol de comunicador que tenía y que permita nuevamente tanto a las bodegas, a los restaurantes, a los hoteles, ahí hay emprendedores realmente muy interesantes, que se pueda volver a tener una actividad normal. En el caso de lo que dice de los viñedos, también han tenido un desarrollo importante, ¿no? En estos últimos años que trabajan con cierta asociatividad entre las bodegas. Sí, sí, hay una asociación, trabajan muy bien, el perfil turístico de las bodegas es muy, muy fuerte. Tenemos en los brasileros, aunque les parezca mentira la mayor cantidad de clientes, los brasileros tradicionalmente a Uruguay venían por los casinos, después venían por las compras y después venían obviamente por las playas, no era lo primero porque ellos las tienen y muy lindas. Ya hace unos años vienen por la gastronomía y por nuestros vinos sin ninguna duda y si tú le preguntás a cualquier, digamos, este viñedo o bodega turística, te va a decir que sus principales clientes son hoy los brasileros. Ahora sí, Felipe, vamos a la temporada como tal, a la zafra ahora. Exactamente, bueno, ya hace unos meses se nota cierta retracción, ¿no? Digamos, si comparamos las cifras de los primeros 11 meses del año con el mismo periodo de 2017, hay una pequeña baja, ¿no? ¿Cómo están analizando esto desde el Ministerio? A ver, nosotros decimos que hasta julio veníamos con un año muy similar al año pasado, teniendo en cuenta que nos estábamos comparando con el año récord de turismo en el Uruguay. Exacto, de 3,3 millones de habitantes, no, perdón, 3,3 es lo que va este año, había sido 4,2 millones de turistas. 4,2 millones el año pasado, el 2017, y 2,300 millones de dólares. Porque cuando uno habla de turismo tiene que hablar de las dos cosas, cuántas personas, cuántas divisas dejaron. Hasta julio veníamos en una comparación muy parecida. Efectivamente, en el momento de la mega devaluación se nos prendieron algunas luces amarillas que cayeron justo en las vacaciones de julio. Ahí empezamos a notar, era obvio que iba a impactar, porque fue una devaluación de casi el 100%, y eso impacta en cualquier país que tenga conexiones económicas, ¿verdad?, con la Argentina. Ahí yo creo que el sector público, el ministerio reaccionó rápidamente y el sector privado respondió muy bien. Ustedes recuerdan que hicimos una reunión de urgencia en Piriápolis, ahí los operadores privados aparecieron con sus ofertas, con sus promociones, con sus regalos, paseos, shoppings, etc. Nosotros adelantamos la promoción y volvimos a reinstalar la devolución del IVA, que se acuerdan que había culminado en mayo, porque veníamos de un año muy bueno y habíamos tenido el criterio de evaluarlo y habíamos evaluado, es un renunciamiento fiscal muy grande, de casi 35 millones de dólares, lo volvimos a reinstalar. Y yo lo que les quiero decir es que los fines de semana es lo que tenemos para chequear hoy. Los fines de semana largo de octubre, el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 8 de diciembre, esos fines de semana largo, y se sumó uno más en la Argentina, producto del G20, que se acuerdan que desde el jueves tuvieron libres los funcionarios públicos, tuvimos una buena llegada, tanto de argentinos como de brasileros. Si tú me preguntas, hoy estamos 4% menos que en el mismo periodo, enero, noviembre, que el año pasado, en visitantes, y 4,5, un poquito más de 4,5, 4,5 en el ingreso de divisas. Es una cifra muy manejable para el impacto que ha tenido tanto en Brasil como en Argentina. En Brasil cierta inestabilidad política y económica, y en la Argentina ha sido una crisis económica realmente muy fuerte. De lo que preveían o lo que vieron ahí a mitad de año cuando Argentina devalúa al día de hoy. ¿Cuáles eran las proyecciones que hicieron a mitad de año en comparación con lo que terminó sucediendo? No, no te diría que hicimos unas proyecciones de que vamos a bajar tanto o cuánto, si nos preocupamos y nos preocupamos mucho. Por eso te digo que estas cifras de 3, 4, 5% son cifras muy manejables. Para una, yo escuchaba a Romina y me dieron ganas de cortarla en ese momento cuando dijo para una temporada o una actividad que resultaba relativamente fácil convocar gente. No, nunca fue relativamente fácil, porque siempre estamos en competencia con Brasil, siempre estamos en competencia con la costa argentina, y para Uruguay llegar a los 4.200.000 turistas fue un esfuerzo realmente grande, promocional, del sector privado, de posicionamiento de la marca país, etc. Pero es cierto que veníamos con años de impulso, y los argentinos siempre tienen eso de que como Uruguay no hay, y como Punta del Este no hay. Sí, veníamos con impulso, pero es un país que pasó en el 2004 de 1.800.000 turistas a 4.200.000, pero no porque fuera fácil. En realidad ahí yo reivindico cierta política promocional y de posicionamiento de la marca país exitosa que llevó adelante el Uruguay. Respecto a la perspectiva un poco general de cara a la temporada, con estos números que usted dice, ¿son manejables? Porque también, recordemos, es en relación a 2017, que había sido un año muy bueno en materia turista. Si hablamos de cifras, Romina, yo te escuchaba decir que se percibía menos gente. Yo no puedo opinar por lo que se percibe. Siempre nos manejamos con las cifras, primero en bruto, que nos pasa a migraciones, y después están depuradas con el pasaje vecinal, con los que vienen solo por el día, y nos da la cifra final. Este fin de semana, comparado con el mismo fin de semana del año anterior, es decir, previo a la Navidad, ingresaron unas 50.000 personas del exterior a Uruguay, que es una cifra más o menos parecida a la del año pasado. Por lo tanto, yo todavía no puedo decir si hay menos o hay más. De acuerdo a las cifras, estamos más o menos en la misma cifra, y después hay que evaluar el turismo interno, que siempre también, especialmente para Rocha, para Piriápolis, para la Costa de Oro, sigue siendo muy importante. Pero pedía, por ejemplo, algunas estimaciones de actores privados, operadores inmobiliarios de Punta del Este, prevén, según un relevamiento que hizo la revista Propiedades, entre 15 y 20% menos de actividad en este caso. Y, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas CIMBE, proyecta que la llegada de turistas argentinos durante la temporada disminuye 30% respecto a lo observado en el último verano, ¿no? Sí. ¿30% se puede preocupar? Vimos las proyecciones de CIMBE, que siempre son muy serias, nosotros siempre las tenemos en cuenta. Y, bueno, cuando termine este verano, hoy no puedo yo hacer proyecciones, porque yo hoy, el Ministerio, el sector privado, las propias intendencias departamentales, todas seguimos trabajando para atraer a la mayor cantidad posible de visitantes. Hasta el día de hoy eso no se está dando. Veamos cuando termine enero, viene bien en cuanto a reservas y en cuanto a consultas, porque en Punta del Este tampoco podés decir cuántas personas vienen solo por la ocupación hotelera o solo por el alquilar de casas, porque hay mucha segunda residencia, mucha, 200.000 camas de segunda residencia y 18.000 de hoteles. Por lo tanto, lo que me define son esos argentinos fidelizados que año a año vienen, que tienen su casa, que son los que nos dan la ocupación mayoritaria. Sí que tienen otra inclinación, además, para venir, ¿no? Si tienen su casa acá, es otra cosa. Efectivamente, por eso digo fidelizados, porque ya tienen un motivo, como tú decís fuerte. Yo creo que enero, por lo que nos dicen los operadores, viene bastante bien. Febrero, sí, efectivamente, todavía sigue siendo una incógnita para la que seguimos trabajando. Algunos operadores dicen que hasta el 15 lo ven bien, igual tal vez que el año pasado, pero después del 15 de enero ya se va a anotar esa baja. Y febrero va a ser un mes complicado porque carnaval este año cae en marzo, ¿no? Y el 4 y 5 de marzo, el viernes primero, empiezan las clases, por lo menos acá en Uruguay. ¿Eso va a ser que quienes se vayan en carnaval, tal vez se vayan solamente por el fin de semana largo, o ni siquiera se vayan porque hay que estar en la escuela? Bueno, ahí lo podés ver de las dos maneras. Que carnaval caiga en marzo puede significar que estires la temporada, porque también es cierto que los que hacen vacaciones, no solo los que tienen niños en la escuela o en el liceo, muchas veces al finalizar el verano, vienen de vacaciones otra franja etaria, y vienen muchos argentinos y muchos brasileros. Y para los uruguayos, efectivamente, las vacaciones de carnaval, para los que tienen hijos en la escuela o en el liceo, serán lunes y martes, que es la vacación que tiene la mayoría de los uruguayos, ¿verdad? Ese feriado de lunes y martes de carnaval sumado al fin de semana. Pero va a ser difícil remarla en febrero, ¿no? Bueno, a mí no me gusta hacer pronósticos. Remarla hay que remarla siempre. Y yo también creo que un poco la actitud que pongas en eso, también determina muchas cosas. Yo la estoy remando con optimismo, sabiendo que tenemos motivos para convocar a la gente, con los pies en la tierra, sabiendo que si estamos, nuestros principales clientes, que son los argentinos, tienen hoy un 35% de pobreza, estoy hablándole a un país que tiene suficientes problemas como para pensar en el turismo. En una encuesta que nosotros hicimos previa, apareció otra oportunidad, que es un 60% de los argentinos que se habían ido afuera de la región, que se habían ido al Caribe, que se habían ido a Miami, a Europa, a Estados Unidos, decidieron quedarse en la región. Y sobre eso estamos trabajando fuertemente para que se queden en la región y para que vengan a Uruguay. También se habla en Argentina de que el turismo interno va a crecer mucho esta temporada porque el argentino ya no puede salir con un dólar que la temporada pasada, por ejemplo, estaba a 17 pesos si hoy está a 39, ¿no? Eso, el dólar es uno de los motivos de análisis, el otro es la inflación, Uruguay tiene 8 y Argentina va a cerrar con 50. Eso también incide cuando vos dependés de la fijación de algunos precios. Ahí nos incide positivamente. Ahí nos incide positivamente. Nos mejora la competitividad, la alta inflación de ellos. Exactamente. Y lo segundo es que las informaciones que nosotros tenemos es que el aumento en la costa atlántica argentina ha sido de un 35, un 40%. Entonces no des porcentado que se van a quedar en la Argentina porque también la Argentina se ha encarecido mucho para los propios argentinos. O sea que eso de que Uruguay va a ser caro esta temporada tal vez no sea tan caro en comparación con los propios balnearios argentinos. No, no. Sabés que no. Primero, 22% de evolución del IVA hacen fuerza. Nosotros hemos trabajado fuertemente con las tarjetas de crédito con algunas de las marcas que tienen mayor cantidad de clientes en la Argentina que todos ustedes conocen que sumen un 10, un 15, un 20% de devolución también de descuentos. Tenés tax free, es decir, las compras que haces en Uruguay en los locales que tengan tax free te devolvemos el 18,5%. Tenés un combustible que está casi parecido. Es decir, cuando vos pasas raya podés tener un 40, 42% menos del precio inicial. Ahí estamos haciendo nosotros fuerte nuestra campaña. Las vacaciones son en Uruguay y te devolvemos el IVA también desde el punto de vista obviamente de lo que te conviene económicamente que todos cuando salimos de vacaciones lo miramos sin ninguna duda. Las medidas bueno, son decía recién el tema de la devolución del IVA de los 22 puntos del IVA, el tema del tax free y también el 10,5% de IRPF para los alquileres, ¿verdad? Que eso en realidad se le exonera al dueño de la casa que alquila la propiedad. De todas maneras, estas medidas son las mismas que ya se habían adoptado en otras temporadas. ¿Es suficiente para esta temporada este paquete de medidas? Sí, sí, yo creo que sí. Primero es un esfuerzo grande, ¿verdad? De renunciamiento fiscal. Sí, yo creo que junto con una buena política de precios, junto con un conjunto de ofertas de cuatro días por tres, de tres noches por dos, de algunos regalos que se hacen, de paseos, etcétera, etcétera. ¿Se están manteniendo hoy en día esas promociones? Sí, se están manteniendo y una buena fijación de precios que también es importante, sí, yo creo que puede ser atractivo si la sabemos comunicar bien qué es lo que estamos tratando de hacer. Sobre ese punto le quería preguntar cómo vio el tema de precios de cara a la temporada, de parte de él, lo que le corresponde a los agentes privados. Creo que ha habido una muy buena respuesta, hoy tenés por 600 pesos menús turísticos en Punta del Este, en el puerto de Punta del Este, tenés ofertas bien y nunca interesantes en el sentido de la relación precio-calidad. Yo siempre digo que si vas a un restaurante con mantel que ya sabés que tiene determinado costo, no vas a pretender que te cobren como una pizzería, el problema es cuando la pizzería te quiere cobrar como ese restaurante, es decir, es la relación precio-calidad. Yo creo que... Pasa todos los años, ¿no? En gorleros hay pizzerías que cobran una pizza o un chivito a precios... Y esos le hacen daño a todo el sector porque efectivamente, si bien hay una muy buena respuesta del sector privado, siempre hay alguno que se sale de la raya y ese que se sale de la raya es tapa, en Clarín, en La Nación, en Página 12, todavía no ha aparecido, ¿no? Esa boleta que siempre se viraliza todos los veranos a esta altura del año. Por WhatsApp, ¿no? Todavía no, todavía no. ¿Y qué le dicen esos locales que se pasan de la raya de alguna manera con los precios cuando ustedes hablan con ellos? Bueno, nosotros hablamos con la Cámara Uruguaya de Turismo, el Uruguay no tiene control de precios, por lo tanto, en ese sentido, lo que cabe es la responsabilidad individual con el país, con el trabajo del uruguayo, porque ¿de qué estoy hablando cuando hablo de turismo? Hablo de 130.000 puestos de trabajo, hablo de 8 puntos del Producto Bruto Interno, hablo de 2.300 millones, la carne son 1.800 millones, hablo de una actividad económica de primer nivel, además de las otras cosas que ustedes me han escuchado, que es cultura, que es educación, que es relacionamiento entre los pueblos, el turismo es muchas cosas. Bueno, ahí cabe la responsabilidad individual y como en todas las sociedades tener gente que cree que es inteligente o es este... o lo deja bien parado tener esa política y hay gente con mucha responsabilidad por suerte. Ministra, decía y usted hacía hincapié en distintos momentos en lo que se ha trabajado o cómo vienen trabajando desde el Ministerio. Más allá de las medidas que se anunciaron de incentivo, usted decía, bueno, es importante también cómo se comunica esto hacia los posibles visitantes. ¿Qué se está haciendo concretamente en esa materia? ¿Cómo se trabajó en estos meses previos a la temporada? Bueno, Uruguay está presente en 21 ferias internacionales, algunas importantes en Europa, en Londres, en Madrid, vamos ahora en enero y en Berlín en marzo, pero muchas en la región. Hay una presencia fuerte en Paraguay, hemos hecho rondas de negocios en Chile, hemos estado obviamente en la Argentina y en Brasil fuertemente, pero te diría que lo más interesante es nuestra cierta experticia que hemos tenido en el ministerio ayudados por la empresa que lleva la cuenta del ministerio que es Yanan Rubican en el sentido de perfeccionar nuestra comunicación. Hoy sabemos en lo digital, hoy tenemos casi el 40% de nuestro presupuesto en lo digital, es decir, puede haber alguien leyendo el país de Madrid buscando el Cabo Polonio y yo sé quién es, sé si es hombre, si es mujer, qué edad tiene y puedo cambiar en el día mi promoción para los lugares en donde yo veo que están buscándonos de mejor manera, es decir, hemos mejorado mucho en la segmentación, en el llegado a ese público, hasta hace, te diría, 8 o 10 años vos hacías una publicidad masiva para el Gran Buenos Aires, hoy yo sé quién compra Rolex, quién vive en un country, quién compra un BMW y tengo mensajes diferentes para cada uno de esos públicos, eso lo hemos hecho fuertemente fuertemente y yo creo que hemos mejorado además de tener en casi 12 ciudades hoy del mundo equipos de relaciones públicas que permanentemente están siguiendo las noticias de Uruguay que las potencian, digamos, Uruguay hoy es conocido por muchas otras cosas además de por Punta del Este que sin duda es una marca fuerte y la propia Montevideo, pero también el Ceibar, la trazabilidad de la carne, el fútbol, ahora que está llegando Griezmann, debe estar llegando en este momento, digamos, también le sacamos mucho provecho a esas otras cosas que hacen a la marca país y también en la promoción hemos generado contenidos, es decir, no solo la, ustedes vieron en el partido Boca River, por ejemplo, una publicidad fuerte de Uruguay, estamos en Fox, en Spian, en History Channel, en CNN, estamos fuerte y también estamos contando que tenemos olivos, qué es el carnaval, qué fueron los 100 años de la comparsita, es decir, hemos generado contenidos que también promocionan la marca país de una manera diferente. Tengo varios mensajes, Ministra, con aspectos interesantes que le plantean, a ver, por ejemplo, Sergio dice, ¿cuándo será el momento en que nos demos cuenta que hace años la mayor cantidad de turistas hacia las costas son uruguayos? No se puede negar que necesitamos extranjeros, pero no tomamos serias medidas, dice él, para fomentar el turismo interno, tomamos medidas que de rebote caen en uruguayos, pero mencionando a extranjeros. Y plantea, hoy se divulgó un aumento de turistas en Mar del Plata, turistas internos, ¿qué está pasando aquí? Lilian es amante de balizas, yo de Punta del Este y hay más uruguayos que argentinos por allí. A ver, el turismo interno para cualquiera que hable seriamente de turismo es muy importante. El Ministerio, tanto en el relevamiento de datos que son muy importantes para el diseño de las políticas públicas, Uruguay no tenía información de turismo interno, hoy incorporamos a la encuesta permanente de hogares del INE una batería de preguntas que nos permite saber, por ejemplo, que el año pasado tuvimos 6 millones de viajes de uruguayos, no 6 millones de uruguayos, 6 millones de viajes de uruguayos al interior del país y unos 600 millones de dólares circulando alrededor del turismo interno, por lo tanto, es muy importante. en la batería de beneficios o de devolución del IVA los uruguayos no con el IVA total, pero si 9 puntos están incorporados para las mismas cosas que los extranjeros y también para los que menos tienen o para los que no pueden tener ninguna capacidad de ahorro con el turismo social, Uruguay ha dado en estos últimos años una respuesta bien interesante y más de 90.000 uruguayos, domésticas, peones rurales, chiquilinas de 15 años beneficiarias de asignaciones familiares que por primera vez en su historia pudieron viajar, se sintieron atendidos y les puedo asegurar que ha sido una política profunda. Cuando tú decías qué estrategia, me gustaría resaltar, Romina, que el Uruguay, para mí, el paso más grande que dio es dejar de hablar de temporada en temporada y tener un plan estratégico. Nosotros elaboramos en el 2009 un plan al 2020 y todo este año que está terminando estamos actualizándolo al 2030 con toda la cadena de valor del turismo y yo creo que eso es el mayor aporte y cuando nosotros dejemos este ministerio le vamos a dejar a la política turística del Uruguay una mirada larga, prendiendo las luces largas, sabiendo sobre qué carriles trabajar y sabiendo también, como venimos hablando en la previa, que el turismo a veces es una actividad altamente impactada por cosas que nosotros mismos no controlamos. tenemos una crisis de salud, México la tuvo con la gripe H1N1 o un terremoto o una crisis económica como puede estar viviendo la Argentina en este momento. Tengo otros mensajes de oyentes que van por el lado del turismo interno pero por otro lado, dice, ¿cómo van a comenzar las clases el primero de marzo? Teniendo en cuenta esto del paréntesis que el primero de marzo es viernes y después viene carnaval lunes y martes de esa semana es carnaval no pueden correr lo dice este oyente para el 11 del 3 mucha gente sale de vacaciones esa semana y si tienen niños les corta todo muchos comenzarán las clases en fecha y otros lo harán de mala gana dice, vivo en Rocha y esa semana es el último envión de la temporada el comienzo de las clases seguro afectará el turismo el sector turístico ¿lo habló con sus colegas del Ministerio de Educación y Cultura? Sí, lo hablé con Wilson Neto él quedó de volver a plantearlo con el Codicen pero efectivamente ellos también tienen algunas pautas que son la cantidad de días de clase y lo que le quitás al inicio capaz que las tenés que poner y estarían todavía hoy de clase si hubiera que cumplir con ese número que tienen que cumplir hay razones pedagógicas con las que yo no me siento capacitada para polemizar pero puedo estar de acuerdo con el oyente de que efectivamente no es lo mejor empezar un viernes primero de marzo desde hace algunos años ¿no? en eso turismo y educación vienen chocando y viene perdiendo la publicidad de turismo muchos años nos pusimos de acuerdo porque ¿qué es lo que sucede? comienza solo primaria en la otra semana recién comienza secundaria si vos postergás el inicio de primaria secundaria estaría comenzando casi a fines de febrero es decir vos empiezan primero segundo y tercero y después cuarto y quinto hay razones serias no es un capricho pero efectivamente complican un poco ministra hasta ahora veníamos hablando de Argentina ¿no? y qué podía pasar con la llegada de los argentinos pasemos ahora a otros turistas importantes para nosotros que son los brasileños ¿no Felipe? claro son los que están en segundo lugar después de los argentinos y Brasil bueno como decía al inicio de esta entrevista hay cierta convulsión política hubo este año por las elecciones va a haber un nuevo presidente que asume este primero de enero Jair Bolsonaro y la economía no termina de despegar aunque hay un gran optimismo de parte de los brasileños según las encuestas que con la llegada de Bolsonaro al gobierno la economía mejore ¿usted comparte ese optimismo? bueno ojalá deseo ningún uruguayo puede no desear que Argentina y Brasil les vaya bien porque cuando a ellos les va bien a nosotros nos va bien los brasileños como tú decías efectivamente en estos últimos años nosotros teníamos 140.000 brasileños al inicio de nuestro periodo de gobierno y hoy el año pasado cerramos con 530.000 y decimos que no tenemos techo porque efectivamente tenemos un número importante de gaullos y de paulistas que vienen a Punta del Este y que vienen en estas fechas y que vienen a la rebelión pero en el que podemos seguir creciendo fuertemente y estamos haciendo una campaña fuerte tenemos un acuerdo con la red Bandeirantes Bandeirantes va a transmitir desde Punta del Este este año nuevamente en forma directa tanto para sus radios AM, FM como para la televisión acaban de terminar en toda su red 5 programas con esos que yo que mencionaba con contenidos mostrando lo que es el Uruguay recorrieron el Uruguay todo mostraron también las termas mostraron el turismo en espacios de naturaleza mostraron el turismo náutico así que estamos haciendo una apuesta fuerte a Brasil sin ninguna duda y es cierto que en Brasil las fluctuaciones del dólar han sido un poco menos intensas que en la Argentina hoy creo que está 3.80 cuando supera los 4 reales tenemos problemas efectivamente y se nota inmediatamente en estos últimos meses ha habido cierta estabilidad en el dólar si bien ha tenido alguna fluctuación no ha sido importante y eso nos ha ayudado si incluso bajó un poco a partir de la de la elección de Bolsonaro ¿no? el dólar bajó bajó un poco si por lo menos se mantuvo llegó a sobrepasar un poquito los 4 y ahora está en 3.80 3.90 los analistas sostienen bueno que será una incógnita la gestión de Bolsonaro ¿no? que asume ahora el primero de enero en materia de turismo también ¿cómo lo ven? ¿tienen cierta preocupación con lo que puede significar? bueno tuvimos en algún momento porque ustedes saben que se había hablado de eliminar el ministerio de turismo creo que ahí el sector ganó una batalla importante el ministerio de turismo en Brasil se mantiene participó ahora el ministro saliente pero que venía también con un saludo del ministro entrante en la reunión que tuvimos en Montevideo de ministros del Mercosur los ministros de turismo de la región coordinamos muy bien tenemos una una lista de tareas de por ejemplo promoción en mercados lejanos en forma conjunta los países del Mercosur en China en India en Japón y así que tenemos por delante mucha tarea mucha tarea conjunta al respecto habla del turista extra región ¿no? no suele tener un peso muy fuerte en comparación con los otros países de los que llegan turistas ¿es posible cambiar esa situación? bueno yo creo que sí que hay que proponérselo tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con la conectividad aérea tiene que ver con a veces el sur de América está un poco lejano nosotros tenemos unos 200.000 europeos y unos 200.000 americanos y sin duda creemos que podemos crecer en los dos mercados y también creemos que en el Pacífico en Perú en Colombia y en México que son grandes emisores de turistas y que en estas horas ellos que siempre miraron al norte siempre miraron a Estados Unidos cuando pensaban en sus vacaciones por muchas razones especialmente los mexicanos con Estados Unidos que no están pasando el mejor momento de relacionamiento empezaron a mirar al sur de América yo personalmente creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande y vamos a tener que diseñar una estrategia fuerte para posicionarnos especialmente en México porque en Perú ya estamos y en Colombia hace tiempo que nosotros venimos participando de Anato que es una feria importante tenemos vuelo directo digamos hay algunas cosas en las que hemos ido avanzando pero en México creo que tenemos un desafío grande porque es un mercado emisor muy importante y que vuelvo a decirte por primera vez empiezan a mirar al sur de América como un destino para sus vacaciones bueno no hay vuelos directos de Montevideo a México y en general los vuelos desde cualquier parte del mundo a Sudamérica y a Uruguay específicamente son caros cuando uno lo va a comparar con otros destinos cuando el turista que está en Europa en México en Estados Unidos o incluso en Asia como mencionaba recién va a pensar hacia donde hacia donde voy estas vacaciones es caro si todo el tema de las tarifas aéreas es un gran un gran tema sobre el que no tenemos potestades pero lo primero es tener esa conectividad y yo creo que hoy Uruguay tiene vuelo directo con Estados Unidos tiene conexión con el hub de Lima con el hub de Panamá tenemos dos vuelos a Europa en forma directa creo que en ese sentido hemos avanzado mucho y si la batalla de los precios de los pasajes para el receptivo para el sur de América todavía sigue siendo una batalla una lucha continuada ¿qué pasa con el turismo chino? ¿podemos trabajar en ese sentido? ¿se puede pensar en captar ese tipo de público? bueno los chinos van a ser los principales emisores y receptores de turismo del mundo en el 2022 así que cualquiera que piense en turismo tiene que pensar en el turismo chino ahí vuelvo a insistir la conectividad estamos lejos nosotros hicimos algunas encuestas hemos trabajado tenemos una embajada muy buena en China y Uruguay 21 ha trabajado muy bien en China y Uruguay 21 junto con nosotros hicimos una encuesta ellos nos ven digamos el gran problema es la conectividad aérea no tendrían problema en pagar más un pasaje de acuerdo a lo que vos me preguntabas antes los chinos no estarían estarían dispuestos a pagar mayor costo si tuvieran un vuelo más directo y ahí vuelvo a México por eso México es importante porque es la forma más rápida de llegar desde China a América Latina es por México ahí tenemos que diseñar una estrategia por ejemplo les interesa mucho nuestro fútbol no les interesan las playas les interesan más los aspectos de la naturaleza del conocimiento de la naturaleza sí ahí hay un trabajo que yo te decía haremos con los países del Mercosur porque es muy costoso para nosotros la promoción en esos mercados lejanos y creo que sí que hay que proponerse en un futuro captarlos como se lo va a proponer la mayoría de los países receptivos de turismo del mundo volvió a mencionar a México en este caso como posible puente para llegar hasta Montevideo ¿han hablado con Aeroméxico o alguna otra línea? sí el propio presidente de la República Tabaré Vázquez en su visita a México y el ministro de Economía y Uruguay 21 han conversado esas conversaciones están abiertas todavía no se ha concretado nada pero sí hay un diálogo fluido ¿y qué posibilidad hay de que llegue? bueno esperemos esperemos que podamos tener buenas respuestas pero la ecuación económica de las líneas aéreas es hoy un equilibrio muy difícil a veces de lograr pero la conversación está abierta y el diálogo está abierto ¿y Uruguay les puede dar algo a una aerolínea como para fomentar esa llegada? bueno nosotros somos también un país emisivo de turistas importante por lo tanto tenemos un mercado que puede ser interesante lo que hace Uruguay es promover y en esa promoción se benefician sin duda a todos los operadores privados de todo lo que tiene que ver la cadena de valor el transporte la hotelería las agencias de viaje las rentadoras de auto la gastronomía etcétera etcétera Ministra para terminar quiero preguntarle por una situación puntual que se dio en estos días y que en redes sociales tuvo mucha repercusión que tiene que ver con los tachos de basura que fueron pintados en la playa de la Guada en Rocha por el muralista Santiago Calero bueno él intervino en los recipientes para quienes no lo hayan visto con pinturas de los rostros de Macri del presidente Macri del presidente Donald Trump de Bolsonaro el futuro presidente de Brasil y de la calle Pou bueno jugando de alguna manera con sus nombres en alusión a la basura que allí se depositaba ¿pudo interiorizarse del tema? ¿han hablado con la intendencia por ejemplo? sí, sí hemos hablado lo vimos lo vimos primero en las redes después estuvimos en el lanzamiento de la temporada de Rocha y lo conversamos en lo personal pienso que los espacios públicos y la playa en particular tienen que ser protegidos digamos tienen que ser lo más lo más digamos con un mensaje que sea para todos me parece me pareció realmente un poco triste esa intervención y espero que espero que se saque más allá de que sé que hay un debate en la sociedad de cómo uno interviene ante una obra de arte que así lo considera su artista pero nadie puede hacer uso de un espacio público sin una mínima consulta y sin pensar en la globalidad no tenía autorización de la intendencia no, no tenía autorización y la intendencia se puso a reparar la situación sí, sí, sí está atendiendo el tema está atendiendo el tema se podría plantear igual que como hecho artístico está la libertad de expresión de este artista eso dicen eso dicen pero en general me parece un poco agresivo para un país receptor efectivamente de muchos hermanos argentinos brasileros y uruguayos ¿le preocupó? bueno no me gustó no me gustó pero pienso que se va a resolver le hago la última pregunta ¿le gusta cómo ha evolucionado Punta del Este en los últimos años en cuanto a lo arquitectónico y estas grandes torres que hacen parecer a la ciudad más a otro tipo de ciudad a lo que era antes? yo creo que hay muchos Punta del Este hay muchos hay el del día y el de la noche hay del que quiere pasar desapercibido hay del que quiere mostrarse hay el de las torres y hay también el otro creo que esa es la maravilla de Punta del Este justamente que tiene muchas ofertas y para todos los gustos tengo tengo otros mensajes yo pensé que me iba a preguntar por el polilla a Silva no tengo a ver hablando de de fútbol tengo otros mensajes por ejemplo de la audiencia hablábamos de la llegada de Griezmann hoy más temprano dice ¿qué bien dice este estudiante ¿qué bien estaría una próxima campaña del Ministerio de Turismo con este muchacho Antoine Griezmann y le preguntan a ver ¿qué dice la Ministra? no me encantaría pero bueno hay derechos hay derechos de imagen que hay que ver qué costo tiene nosotros ya hicimos en Francia con el mate diciendo haciendo una campaña mencionando a que era muy usado por Griezmann como imagen del Uruguay bueno me encantaría creo que además Griezmann además de un gran jugador de fútbol me da la impresión que es una buena persona y tiene un sentimiento por lo uruguayo que la verdad que como vos decías hoy nos ponemos de pie cuando él llegue igual debe tener un caché importante debe tener un caché importante bueno lo podemos conversar ahora capaz que si lo ve Ministra aprovecha Ministra Lilian que es Chichan Ministra de Turismo gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva muchas gracias